Soy de la ciudad con todo lo que ves Con su ruido, con su gente, consume vejez Y no puedo evitar el humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón No voy a imaginar la pena a los demás Compro aire y si es puro pago mucho más No voy a tolerar que ya no tengan fe Que se bajen los brazos, que no haya lucidez Me voy volando por ahí Y estoy convencido de irme Voy silbando y sin rencor Y estoy zafando del olor Me encontré con la gente que sabe valorar Que de turista en la capital han sabido vagar Y me ha encarado al fin la cruda realidad De respirar hollín, de llorar alquitrán Y empiezo a envejecer sudando mi verdad Criado pa' toser con mucha variedad Y a dónde ir a parar cargando con mi olor Deberíamos andar de nudo Pa' sentirnos mejor Me voy volando por ahí Y estoy convencido de irme Me voy silbando y sin rencor Y estoy zafando del olor Repa Soy de la ciudad con todo lo que ves Con su ruido, con su gente, con su mevejez Y no puedo evitar el humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón No voy a imaginar la pena en los demás Compro aire y si es puro pago mucho más No voy a tolerar que ya no tengan fe Que se bajen los brazos, que no haya lucidez Me voy volando por ahí Y estoy convencido de irme Me voy silbando y sin rencor Y estoy zafando del olor Me voy volando por ahí Y estoy convencido de irme Me voy silbando y sin rencor Y estoy zafando del olor